10.000 dólares es la recompensa que recibirá quien proporciona información sobre el paradero del hombre que incendió el parque de un preescolar de Homestead. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas noches, así es lo que ven a mi espalda, es lo poquito que queda de un patio de recreo de una escuela en Homestead después de que un hombre lo incendiara. Los padres y estudiantes todavía no salen de su asombro y la policía continúa buscando al responsable. He aquí las imágenes de un vídeo de vigilancia que muestran a un hombre entrando en el área de juegos de una escuela para después prenderle fuego. Sucedió en la madrugada del lunes en la escuela preescolar Campbell Academy en el 367 del sureste y la segunda calle en Homestead. La verdad, sinceramente cuando recibí la llamada de que se estaba incendiando no lo creía. Es algo que fue como que, ¿qué? Como que, ¿quién se atrevió a hacer esto? El dueño de la academia, Jorge López, quien no quiso mostrar el rostro, habló sobre su asombro ante lo sucedido. Cuando vi el parque completamente destruido, no tengo palabras para explicar la destrucción y la cara de los pequeños cuando entraron por la mañana y no vieron el parque. Además nos dijo que la escuela nunca recibió amenazas y que no entiende por qué alguien pudo hacer algo así. No se me ocurre absolutamente nada, ni ninguna otra persona que haya podido hacer algo así, sobre todo en un parque donde están los pequeños haciendo ejercicios, jugando. No enemigos. No, para nada, para nada. Este patio de recreo era prácticamente nuevo ya que lo compraron para la reapertura de la escuela en febrero. Los niños, unos lloraron, algunas mamás lloraron, nos preguntaban por qué, qué había pasado, no sabíamos qué responder. Sinceramente, eso fue, no sé por qué, simplemente ya no lo tenemos. Tanto maestros como padres de familia se mostraron confusos ante lo sucedido y esperan que la policía dé con el responsable lo antes posible. Me preocupó y después me dijeron lo que pasó y yo dije, oh no, eso debe ser una persona completamente desconectada y le tocó a la escuela, le tocó a la escuela. El caso continúa en investigación para encontrar al sospechoso y determinar las causas que lo llevaron a cometer tal incendio. Si alguien tiene algún tipo de información al respecto, pueden llamar a la línea alto al crimen del condado Miami-Dade, 305-471-8477. Y el dueño de la escuela está ofreciendo una recompensa de 10.000 dólares para aquel que le ayude a dar con el responsable de este impresionante destrozo. Desde Homestead, soy Adriana Navarro para América Noticias.